Hola amigos, hoy vamos a hacer un empatillado, el que más usamos acá y les voy a mostrar la forma de ahorrar nylon sin cortar antes de empatillar, empatillando desde el carretén que se lo voy a hacer con un nylon rojo para que se vea bien en el vídeo y después se los hago con la bobina como lo trabajamos acá, bueno yo vamos a suponer que quiero hacer una brazolada de 60 centímetros voy a ir a la punta del metro voy a tomar los 60 centímetros acá, acá tengo la medida acá tengo la medida de los 60 que yo necesito para la brazolada, entonces lo único que hago es apoyo un anzuelo, hago un bucle, ven la punta, la punta de nylon, la apoyo, la empardo con el otro nylon y lo único que hago ahora es me manejo con el dedo índice trabando la vuelta y empiezo de acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas, no suelto nada, lo dejo ahí, este nylon de 50 así que lo llevo con la mano ¿ven? y ya me quedó en empatillado sobre el nylon, no corté nada hasta el momento, ahora lo que voy a hacer es lo voy a ceñir o sea lo cierro el nudo y lo que yo cortaría en otro momento o como alguna gente lo hace el excedente no es otra cosa que lo que me va a quedar a mí adentro del carretel o sea no andúe desperdiciando el nylon que está caro ahora y lo voy a medir y me va a caer ¿ves? fijate acá, enfocale bien justo en los 60 ¿ves? entonces yo que gano con esto, mirá primero que tengo un empatillado ¿cómo corresponde? firme no muchas vueltas, no todo el anzuelo cargado de nylon y lo hago a medida porque armamos mucho aparejo entonces no podemos estar perdiendo nylon ni tampoco estar tomando medida cada rato vamos a hacerlo con nylon grueso, nylon de 70 fijate, vamos a agarrar un anzuelito un poquito más morrudo una variedad de mar el otro también esto lo pueden hacer con cualquier anzuelo pejerrey, boga variada de mar, variada de río es lo mismo el procedimiento primero mido 60 acá tengo 60 no corto nada dejo la bobina lo que usamos nosotros, usamos bobina en vez de carretera porque nos rinde más una vez que tengo la marca en el pulgar y en el índice recorro genero este lacito en pardo el nylon que viene de la bobina la pata de anzuelo y la punta de nylon y ahora manejo todo con este dedo trago la primera vuelta ahí y empiezo para abajo 1, 2, 3, 4, 5, 6 no suelto nada este es el nylon grueso más maniero pero el empatillado es el mismo lo giro recuerden que los empatillados siempre tienen que caer adelante del ojo de la anzuela ahora les muestro por qué porque tal vez alguno no se acuerda ya estamos pensando en la pesca que se viene de primavera y verano ven que yo no corté nunca la brazolada entonces si yo lo pongo de atrás el anzuelo me haría esto como yo le hago caer el nylon por delante cuando tengo un pique tiene un tope que es el ojo del anzuelo ¿ves? en este también ¿ves? ¿ves que cae por delante? hace tope si no era el anzuelo seguiría de largo bueno vamos terminando con este yo ahí lo tengo ceñido lo que se cortaría como excedente en otra ocasión en este momento ya viene a formar parte del nylon de la bobina yo lo desperdicié un centímetro de nylon entonces cuando dejamos de trabajar enrollamos lo que quedó y nos quedó uno de los mejores empatillados que hay para el anzuelo de paleta el anzuelo de hojal y a la medida fíjate ¿ves? 60 justo ¿ves el principio del metro acá? 60 como yo lo medí antes de empatillar no es que yo corté 80 centímetros de nylon empatillé medí y corté a 60 y perdí 20 centímetros de nylon por ahí le sirve por ahí no la idea era mostrarles cómo no perder nylon y hacerlo mucho más rápido acá nos evitamos dos pasos una la de andar sacando medidas a cada rato antes y después del empatillado y otra nos 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 ahorramos nylon cuando haces tus tus aparejos tenés 100 metros de nylon y se te va yendo pues se pierde mucho aparejo o se marca la brazolada pescando así que así tenés la forma de empatillarlo bien prolijo seguro a medida antes de terminar el empatillado y sin perdonarlo bueno espero que les haya gustado y bueno acá de la granja un cariño grande a todos nos vemos